Buenos días, hoy vamos a comenzar el trabajo de esta semana con nuestro ya hiper conocido artista Henry Matisse. ¿Se acuerdan que les había comentado en los videos anteriores que Henry Matisse tenía dos maneras de pintar? Una era pintando los cuadros con pintura y los otros era pintando con tígeras. ¿Se acuerdan que dependía de si era el Matisse joven o el Matisse anciano y dependiendo de las situaciones que él vivía? Pintaba de una o de otra manera. Lo que vamos a ver hoy es, ¿se acuerdan cuando el Matisse joven que pintaba cuadros en los cuales hacía ventanas gigantescas que mostraban el exterior que era la naturaleza? En donde tenía las paredes llenas de figuras y formas y muchísimos colores. Y que Matisse usaba colores que no eran los convencionales, los colores reales que uno veía por lo general. Bien, lo que hice esta semana es ir recortando de los cuadros de Matisse una de las formas que se van a repetir en todos esos cuadros. Que van a ser esos floreros hermosos, ¿sí? En donde va a haber flores de todo tipo, forma y color. Lo que vamos a ver ahora van a ser todos estos floreros en donde van a aparecer margaritas, rosas, petunias, ¿sí? Todo esto pintado con pincel y lleno de color, ¿sí? Vamos a ver que en todos los cuadros de Matisse y todas las partes que les voy a mostrar ahora que son detalles de los cuadros de Matisse, van a aparecer los floreros y van a aparecer frutas por lo general abajo, ¿sí? Que pueden ser duraznos, que pueden ser limones, que pueden ser peras, ¿sí? Con la misma condición de siempre. Los colores bien fuertes, todo lleno de color, los fondos llenos, ¿sí? De formitas, de figuras, de dibujos y las flores, que es lo más importante. Vamos a ver que los floreros de Matisse no son muy convencionales, sino que siempre buscaba una manera de realizar esas formas más artísticas, ¿sí? Las flores, si bien se pueden reconocer a simple vista, tampoco están exactamente copiadas, ¿sí? Tenemos clivias, rosas, ¿sí? Y siempre iban a ver a sus pies, que es el florero, alguna que otra fruta y siempre los fondos y van a estar con muchas formas, ¿sí? Y mucho color. En los floreros que vamos a ver de Matisse, que son todas las sobras de él, van a ver diferentes tipos de flores, ¿sí? Las minas, y siempre les iba a agregar algún decorado. Color fundamental, flores y formas. Siempre va a haber formas. Los llegamos a ver todos. Las ventanas, por ejemplo, ahora acá no van a ser las protagonistas, porque lo que les estoy mostrando es un recorte de los cuadros de Matisse. Entonces la ventana queda en un segundo plano. El protagonista de estos cuadros van a ser los floreros, ¿sí? Que pueden ser de porcelana, de vidrio, transparentes, pintados, con adornos. Van a estar los tazones con frutas. Y va a estar lleno de flores. Lo que va a ser Matisse, muy pocos van a ser sus representaciones en donde va a haber un solo tipo de flor en el mismo florero. Sino que va a trabajar con muchos tipos de flores para poder dar una visión estética más armoniosa, llena de color. Sino que va a trabajar con 마지막idad. Es un movimiento. Tiene un movimiento. Tiene una visión. Se